¡Hola amigos y amigas del mundo de Wipol! ¿Qué tal? ¡He vuelto! Y hoy os traigo mi opinión, mi crítica sobre una de las series del momento. La serie es Sin Límites, que trata sobre esa gran epopeya de la primera vuelta al mundo realizada por Juan Sebastián Elcano. Antes de continuar, pues os recuerdo como siempre que para que este humilde canal pues siga creciendo, le podéis dar a la campanita para suscribiros y si queréis dejar algún comentario pues sois libres e incluso podéis poner alguna recomendación. Y de esta manera este canal pues podrá crecer, podrá poder hacer algún otro vídeo más y de esta manera pues tendréis información del mundo de Wipol todas las semanas. Dicho lo cual, vamos a centrarnos ya en la serie Sin Límites. Una serie que emite el canal de Amazon Prime, compuesta por seis capítulos que tienen una media pues de unos 40 minutos más o menos. Y es una serie pues que nos viene a retratar ese gran momento histórico de la primera vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo que realizó pues Juan Sebastián Elcano. Esta serie, vamos a ver, os tengo que decir mi humilde opinión. A mí me ha gustado mucho. Es una serie pues que había oído críticas de que no estaba a la altura, de que no desarrollaba bien los personajes, etcétera, etcétera. En fin, yo como siempre digo, para gustos colores. A mí particularmente, como historiador que soy, me ha gustado mucho. El único defecto que encuentro, entre comillas, a esta serie es que quizá en seis capítulos se me ha quedado un poco corto. Posiblemente esta serie con ocho capítulos podría haber estado incluso mucho mejor. Ya os digo que para mí esta serie como mínimo tiene un siete. Entre un siete y un ocho para mí sería la puntuación idónea de esta serie. Pero bueno, esto a nivel crítica sobre lo que me ha parecido la serie. La serie también tiene, como es lógico, es una serie que nos relata esa aventura histórica que comenzó Fernando de Magallanes y que finalizó Juan Sebastián Elcano. Esta serie pues está magníficamente interpretada por dos actores que han estado a la altura de esta gran epopeya histórica. Que son, por un lado, el magnífico actor Rodrigo Santoro, que a muchos os sonará por ese magnífico papel que realizó en la magnífica también película de 300 con Gerard Butler, él era el famoso Jerjes. O incluso en la serie de Westworld, pues también era un personaje, uno de los robots que aparece, pues quiero recordar, en la segunda temporada, uno de los pistoleros. Este actor pues encarna magníficamente a Fernando de Magallanes y además, como habla portugués, pues magníficamente ha retratado esa parte que nos muestra cómo hablaba tanto portugués como castellano este insigne marino de origen portugués. Y por otro lado, pues hay que hablar también a nivel interpretativo, pues de esa magnífica figura de Álvaro Morte, famoso profesor, pues de la Casa de Papel. Que sinceramente, conforme voy viéndolo actuar en más películas, en más series, etcétera, pues este actor me parece uno de los actores del momento. No sé si habréis visto, por ejemplo, ese tráiler, pues un poco para hacerle propaganda Netflix que salió, pues en por un lado Ryan Reynolds, que contactaba con el profesor, o sea, con Álvaro Morte y tal, y hablaban en inglés. Sinceramente, Álvaro Morte, hasta hablando en inglés, se comía Ryan Reynolds. Es brutal. Este actor encarnando a Juan Sebastián Elcano me ha parecido perfecto. Su interpretación es magnífica, la de los dos. Además, esta serie, pues está cargada, pues no sólo de esa parte, entre comillas, también de documental histórico, esa recreación histórica, sino que también es una parte, pues a nivel de aventuras, cosmografía, realidad, dama, sufrimiento, padecimiento. Porque vamos a ver, estas personas partieron, pues en agosto de 1519, desde San Lucas de Barrameda, y no volvieron, los que sobrevivieron, que fueron 18, que aparece en la serie, hasta 1522, o sea, tres años después, los pocos supervivientes consiguieron regresar a España. La serie, pues, por un lado, ya en el primer capítulo nos muestra, pues, las vicisitudes de Fernando de Magallanes, que intenta convencer a su rey, al rey de Portugal, de que le financiara esta expedición para llegar, pues, a las Indias, pues, por otro camino, no por el que estábamos utilizando los portugueses, el camino de doblar el Cabo de Buena Esperanza, y desde ahí llegar hasta la India y a las Moluccas, a las Islas de las Especias, sino que querían utilizar, pues, el otro camino, el otro camino de las Indias Orientales, o sea, llegar a las Indias Orientales a través de las Indias Occidentales, encontrar otro camino. Y de esta manera, pues, intenta convencer a su monarca, al cual, pues, pasa absolutamente de él. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, al igual que ocurrió, conquistó al Colón, se ofreció, pues, al rey de España, que en aquel momento era, pues, un jovencísimo Carlos I, el futuro emperador Carlos V, el cual, pues, una vez que le convence, pues, con el negocio tan lucrativo que iba a ser, el de obtener esas especias, pues, al final le consigue financiar esa expedición. Y en estos primeros capítulos vemos cómo, pues, consigue, pues, acabar con esas, con esos posibles retrasos, esas dudas, etcétera, esa animadversión por parte también de los nobles y marineros españoles que no querían que se encargara un portugués de esta misión, etcétera. Consigue la financiación, consiguen los barcos, cinco naves para partir y de esta manera, pues, llegar a las Islas de las Especias y volver con ese botín tan lucrativo, pues, que haría, pues, que esta nueva ruta comercial se abriera y evitara el contacto con los portugueses, porque el Tratado de Tordesillas establecía una delimitación en la que, pues, se separaba, pues, esos territorios, que unos serían para Portugal y otros para España. De esta manera, evitaban, pues, a esos portugueses que realmente estaban siendo los amos del Índigo, habían doblado el cabo de Buena Esperanza y habían establecido, pues, su pequeño imperio ya en la India y estaban realizando, pues, comercio con las Molucas, lo que vendría a ser, pues, la actual Indonesia. La serie, pues, nos va retratando, pues, son momentos en los que llegan ya a Sudamérica, llegan a zonas de Brasil, donde son atacados por los nativos, luego esos problemas que cuando llegan a lo que es ya Argentina y sobre todo a la Patagonia, cómo les ve ese sufrimiento, ese cambio de clima tan duro cuando llegan ya a lo que sería la zona del Estrecho y empiezan por a sufrir todo tipo de penalidades y sobre todo frío. Es más, aquí se retrata muy bien, pues, ese motín que hubo por parte de los capitanes del resto de la nave, los capitanes españoles, cómo nos retratan, pues, que querían volver, etcétera, y cómo consigue acabar con esa rebelión a bordo, pues, Fernando de Magallanes. Está muy bien retratado, es cómo se abandona, pues, a dos de esos personajes, a dos de estos líderes allí en la Patagonia, abandonados de todo ser viviente, y consiguen llegar, pues, a lo que es el Estrecho de Magallanes, que, bueno, que posteriormente se les daría su nombre. Cómo consiguen cruzarlo, y sobre todo, pues, aquí es un momento también muy interesante de cómo ver cómo un buen piloto era fundamental para este tipo de naves, porque el cano, pues, como era español y había participado en la rebelión, estaba esposado, estaba encadenado, y no por más parte de lo que era, pues, esa marinería que había respetado, pues, a Fernando de Magallanes. Pero al momento que empiezan a cruzar el Estrecho y se ven que el piloto que habían puesto, pues, no era, no es que fuera un incompetente, realmente es que no era piloto, y se estaban viendo que se iban a estrellar, se iban a estampar contra algún iceberg, pues, de los que ya veían, y de los cuales, eso está muy bien, cómo se quedan anuladados cuando ven diciendo esto una montaña de hielo aquí en medio del mar. Claro, para los europeos de encontrarte esto en aquel momento, pues, te ha de ser un impacto muy grande. ¿Qué ocurre? Pues, que utilizan a Juan y Sebastián del Cano para ver, para atravesar por esa parte y llegar, pues, a lo que es el futuro Océano Pacífico, que debe su nombre, pues, en este caso, pues, a Magallanes. Cuando consiguen cruzar, pues, el Estrecho, llegar a esta zona, que es una zona donde encuentran este mar tan tranquilo y tan calmado, que lo llaman Pacífico en comparación, pues, con el Atlántico por todas las penalidades que habían sufrido, de estas tormentas, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí nos muestran esas penalidades, ese sufrimiento, hasta llegar a su destino, no principal, pero uno de los más importantes, que serían las Filipinas, porque en ese largo trayecto apenas van a encontrar algún fondeadero, pues, para habituallarse a coger agua, etcétera, que va a hacer, pues, que pasaran todo tipo de penalidades. Es más, uno de los personajes también muy interesantes es Juan de Pigafetta, Antonio Pigafetta, perdón, que es uno de los cronistas, el cronista, un cronista italiano, más bien era un cosmógrafo, geógrafo, marinero, explorador, etcétera, que se apunta a esta gran aventura y es el que va a relatar las crónicas de este viaje, en el que ya decían, pues, que había momentos en el que se subastaban trozos de serrín, las ratas, etcétera, hasta por un ducado, para obtener, pues, algo de alimento. Los vientos no eran propicios, por lo tanto, van a tardar, pues, más de tres meses en llegar a algún sitio donde pudieran habituarse de forma, pues, bastante importante. Cuando llegan a las Filipinas, llegan a la de Cebu, hacen contacto con los nativos, les ofrecen alimentos, etcétera, pero aquí en las seis nos retratan, pues, como eso, hay, pues, unas enemistades entre tribus vecinas de diferentes islas, etcétera, porque el archipiélago de las Filipinas, hay que recordar que está formado, si no recuerdo mal, por más de seis mil islas, y aquí había numerosas rivalidades. Intenta poner un poco de orden, de que se les respete a estos marineros, etcétera, y Magallanes decide, pues, ir a realizar, pues, una especie de incursión a este territorio de estos vecinos enemigos, de estos hospitalarios miembros de las islas de Cebu, de la región de Cebu. ¿Y qué ocurre? Pues que aquí encuentra la muerte, en Mactan, y al final, pues, después de intentar una especie de venganza por parte de su compañero, etcétera, al mando, pues, también es asesinado, etcétera, y al final es Juan Sebastián Alcártel que se convierte en el jefe, pues, de esta marinería. Y él decide optar por volver a España, pues, utilizando el camino que utilizaban los portugueses, doblando el Cabo de Buena Esperanza, y de ahí volver a subir. Él conocía, pues, esa ruta, él había navegado por esos mares. ¿Qué ocurre? Que el problema era que los portugueses dominaban todo ese territorio, y los portugueses ya habían intentado, ya desde el principio de la aventura, que este, que esta misión no tuviera éxito. Por lo cual, no podían fondear en ningún puerto que estuviera, pues, al mando de los portugueses, e incluso en cualquier otro puerto, ya que se podría dar aviso a los portugueses y, de esta manera, pues, avisarles y acabarían con ellos, y, sobre todo, incautarían la gran cantidad de especias que habían obtenido. El clavo, que es lo que haría que este viaje se convirtiera en un gran éxito, porque cuando a su llegada a España, la venta de esta especie, del clavo, pues, permitió obtener mayor riqueza que si hubiera venido con un gran cargamento de oro. También es muy interesante aquí en la serie cómo nos retratan a la figura de Enrique de Sumatra, que era, pues, un acompañante, un esclavo, entre comillas, que tenía Fernando de Magallanes, pues, de su estancia en Malacca, etcétera, en toda la zona de Indonesia, que les va a acompañar y que realmente, pues, va a hacer que sirviera de traductor para todos estos territorios. El cual, una vez que muere, Fernando de Magallanes, el cual le había prometido la libertad, etcétera, y de dedicarse, pues, a lo que quisiera, pues, encuentra, pues, el rechazo por parte del segundo de Magallanes, el cual hace, pues, que les traicione y, de esta manera, acaben, pues, con este segundo de Fernando de Magallanes, sea Juan Sebastián el que tome el mando. La serie retrata muy bien todas estas vicisitudes, todos estos momentos históricos. Como digo, pues, habrá muchas cosas, muchos detalles a nivel histórico que se hayan escapado, otros que no estén retratados fielmente, etcétera, etcétera. Pero, claro, no se puede hacer milagros. Bastante bien está esta serie. A mí me ha gustado mucho, ya os lo digo. Y tiene un, en el último capítulo, si no recuerdo mal, tiene también un momento muy impactante, cuando al final ya no tienen más remedio que fondear en un puerto portugués, en un puerto, en una factoría portuguesa de África, para intentar obtener algún tipo de alimento y de agua, porque estaban ya falleciendo, ya no solo por escorbutos, sino por todo tipo de enfermedades, por animación, muchos de los marineros. Y allí se encuentran como esta, una de estas factorías portuguesas, pues tenía, pues, encadenados a miles de esclavos africanos que serían, pues, trasladados posteriormente a Brasil. Y es una muestra de las penurias y de también la miseria del propio ser humano de cómo comerciaba, pues, en esa época con esclavos. Una vez que consiguen pasar y huir de esta zona portuguesa, llegan ya prácticamente a España, son interceptados por los portugueses, pero, bueno, viendo la situación en la que estaban, pues, les engañan diciendo que tenían la pesta, etcétera. Y los portugueses escampan rápido y de esa manera consiguen llegar a España. Consiguen llegar solo 18 supervivientes. Como os digo, esta serie está muy bien. El director, el director es un artesano magnífico que muchos recordaréis por algunas de sus películas. Yo os voy a decir dos de las más conocidas. Connor, esa magnífica película interpretada por Nicolas Cage, o, por ejemplo, La hija del general, de John Travolta. Creo que era La hija del general. Esas magníficas películas, pues, que hacen que la dirección esté magníficamente dirigida, de estar magníficamente llevada a esta serie y que el nivel interpretativo, pues, sea magnífico. Para mí es una serie que os recomiendo. A nivel histórico, si queréis aprender algo de historia del mundo y de historia de la época de los grandes descubrimientos geográficos, que es el siglo XVI, yo la recomiendo por la labor de sus intérpretes, por la labor de este director magnífico, creo que es australiano, Simon West, que vienen a hacer, pues, que esta serie sea una serie muy interesante a nivel histórico, cultural y didáctico. Bueno, amigos y amigas del mundo de Google, espero que os haya gustado esta crítica, esta opinión sobre esta serie y si queréis que hable sobre esta expedición, esta gran epopeya de la primera vuelta al mundo, dejadlo en los comentarios y próximamente haré un vídeo dedicado, pues, a esta magnífica expedición, a esta primera vuelta al mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo del mundo de Wipol. ¡Hasta pronto, amigos y amigas!